No lo suelten, no lo suelten Van saliendo a hacer procedimientos Esta zona ha sido muy violenta, guerrilleros No son aquí Entonces, me alegra mucho que ustedes estén contando Estos son unos criminales Tenemos más de 1200 criminales capturados Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile Los entrenaron por tiempo Para que vinieran a atacar, a quemar Este hospital de coche lo trataron de quemar Los salvó la comunidad y ustedes ¿Eso es protesta o lucha política? ¿Quemar hospitales? Eso es terrorismo Eso es terrorismo Eso es UDI Correcto ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No No Entonces, rodilla en tierra Yo estoy en combate Y cuento con ustedes Cuente con nosotros ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva!